La República Popular Democrática de Corea anunció el miércoles temprano que suspendería indefinidamente las conversaciones de alto nivel con la República de Corea y amenazó con retirarse de la reunión programada con Estados Unidos para el 12 de junio entrante. El primer vicecanciller de la República Popular Democrática de Corea, Kim Ki-wan, expresó este miércoles que su país podría reconsiderar la cumbre programada con Estados Unidos debido a comentarios extremadamente provocativos hechos por funcionarios estadounidenses. En un comunicado, el alto funcionario norcoreano señaló que si Estados Unidos solo quiere presionar a la República Popular Democrática de Corea para que abandone su arsenal nuclear, este último debería reconsiderar si existe o no. Refiriéndose a la promesa de Estados Unidos de dar compensación económica y beneficios a cambio de la desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea, el funcionario dijo que Pyongyang nunca consideraría recibir ayuda económica estadounidense. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.